En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio de la mañana en torno a Dios. Sigamos entonces con esta serie, Liderazgo y Fe. Vamos por el punto 14. ¿Importante o útil? Sí, los líderes de este mundo son importantes, pero los hombres de fe son útiles. Los líderes no pueden pasar desapercibidos, no deben, porque son importantes y también son necesarios. Los líderes hoy buscan siempre sobresalir, sacar la cabeza por encima de los demás. Se presentan ellos como necesarios, como indispensables para todo el mundo, para toda la humanidad. Hechos 9, versículos 14 al 15, nos relata lo siguiente. Nos dice aquí la palabra de Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A qué se está refiriendo a este pasaje? A la conversión de un hombre llamado Saulo, a quien usted y yo conocemos, por supuesto, como Pablo. Aquí en este pasaje de Hechos 9, en los versículos que le anteceden a este 14 y 15 que hemos leído, pues ahí lo relata muy detalladamente. Pero quisiera enfocarme en lo que pasa en la vida de un hombre llamado Ananías, a quien me menciona de una manera concreta, específica y única, aquí en este capítulo 9. Bueno, en los versículos que estamos aquí mencionando y los cuales hemos leído, donde Dios le dice entonces a Ananías, que vaya y busque a un hombre, a este hombre llamado Saulo y ponga la mano sobre él para que recobre la vista. Pero ¿quién era Saulo? Pues Saulo era un perseguidor, era un hombre temible, espantoso. Entonces Ananías se preocupa y entonces dice, pero señor, ¿cómo yo voy a ir? Si es un hombre terrible, ¿qué puede pasar conmigo? Pero además él tiene autoridad, toda autoridad de los principales sacerdotes que le han dado un cheque en blanco, que lo han empoderado y se los ha ganado a todos ellos. Para prender a todos los que invocan tu nombre, para prenderme a mí, para restarme y quién sabe qué va a hacer conmigo. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Que Saulo, como dice aquí este pasaje, que tenía autoridad de los principales. ¿Qué quiere decir? Que Saulo era importante. Saulo era un líder, era importante, porque los líderes son importantes. Él era necesario. ¿Para quién? Para las autoridades de la época, para los principales sacerdotes. Él era necesario. Le daban las cartas para que él hiciera lo que fuera necesario con tal de acabar con lo que ellos consideraban, pues, los enemigos de la época. Eran sus enemigos, para acabar con los que invocan el nombre del Señor, con los hijos de Dios, con los cristianos. Saulo era importante, pero Pablo llegó a ser útil. Pablo llegaría a ser útil como instrumento de Dios. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Importante o útil? Los líderes son importantes. Como Saulo, lograba sobresalir. Se lo veía, era notorio. Pero Pablo llega a ser instrumento escogido desde el momento en el cual Dios así lo toma. Sería útil. Se lo dice al anciano Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es este. Un instrumento de Dios. Usted y yo somos instrumentos de Dios. Recordemos aquello que compartimos en su momento en un programa que tenemos nocturno, que se llama Abre los Cielos, ya hace unas tres semanas seguramente. Usted y yo somos como aquellos instrumentos. Miremoslo como instrumentos musicales. Hay diferentes tipos de instrumentos. Usted puede tocar seguramente el violín, puede tocar el piano, la percusión, cualquier tipo de instrumento. Los platillos en esta filarmónica. Usted es instrumento de Dios. Pero aquí vemos que cada instrumento debe sonar armónicamente. Instrumento escogido por Dios. Eso es usted. No se trata de ser importante, de ser útil. Cada instrumento es útil. Pero esta filarmónica tiene un maestro. Esta filarmónica tiene a Jesús, que es el que nos dice cómo hemos de tocarla. Y aquí estamos. Y Él es instrumento escogido. Y Él es aquel que nos va dirigiendo. Cómo hemos de hacerlo. Bueno, yo de esto no lo sé. Pero a veces uno como que sueña con esto. Con aquellos maestros que van dirigiendo a su sinfónica. Alguno a la filarmónica. Pero también aquí hay algo. Resulta que esto también tiene un auditorio. O sea, tiene unos espectadores. Tiene gente que están viendo. Y el mundo es aquel que nos está viendo. Están viendo si usted y yo estamos tocando ese instrumento escogido por Dios. Usted y yo, ¿qué somos? ¿Importantes o somos útiles? ¿Y cómo estamos sonando? Si estamos sonando bien. O estamos siendo como Pablo o como Saulo, por otro lado. Yo les pregunto. ¿Se ha conocido un instrumento tan útil como este, como Pablo lo fue? Usted y yo también lo podemos hacer. Pablo llevaría la música del Señor. ¿Dónde la llevaría él? ¿Qué me dice la palabra de Dios? A los gentiles. A los que no eran judíos. A los gentiles. A nosotros. Y usted y yo somos fruto de eso. Somos fruto. De lo que Dios hizo a través de lo que Dios hizo a través de la vida de un hombre. Que era importante. Pero que Dios hizo de él un hombre útil. Muere Saulo. Muere el importante. Y nace Pablo. Y nace Pablo. Una nueva criatura. Un hombre útil. Un instrumento escogido de Dios. Entonces Dios habría de llevar por medio de Pablo esa música. A los gentiles. A los gentiles. A los reyes. A los hijos de Israel. A todos nosotros. A propios. A extraños. Según Timoteo 4.11. Nos dice aquí Pablo. Pablo le dice a Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Y tráele conmigo. Porque me es útil para el ministerio. Marcos en un pasado seguramente fue desechado. Ahora que dice. Toma a Marcos. Tráele acá conmigo. Porque me es útil para el ministerio. Se trata de esto. De ser útil. Instrumento escogido. De ser útiles. No de ser importantes. Dios no se sirve. De líderes. Que sean importantes. Dios se sirve. De instrumentos escogidos. De aquellos que sean útiles. Para Dios. Para el ministerio. Finalmente. Según Timoteo capítulo 3. Versículos 2.14.16. Y lo que aquí me dice. Pablo. Le dice a Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Que se amen a sí mismos. Avaros. Avaros. Vanagloriosos. Soberbios. Velasemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. En fin. Versículo 14. Pero tú. Timoteo. Persiste. Persiste tú. En lo que has aprendido. Y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido. Versículo 16. No olvidemos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. Para reabruir. Para corregir. Para instruir en toda justicia. Aquí entonces. Nosotros que encontramos. Lo que es el ser útil. Útil. Para el Señor. Útil para Él. No busque ser importante. Busque a Dios. Para que Dios haga de usted. El Pablo. Que Dios quiere que sea. Que el Saulo en su vida. Muera. Que el Saulo en su vida. Cada vez vaya menguando. Y el Pablo que Dios quiere que haga en usted. Vaya creciendo. Vaya. Cada día. Acrescentándose en usted. El carácter. De Cristo. Vamos a acercarnos a Dios. En oración. Señor. Gracias te doy. En este momento mi Señor. Gracias. Porque tú me enseñas. En tu palabra. Dios. No a ser. Importante. No a buscar. El sobresalir. Sino el ser útil. Así como lo fue. Tu siervo Pablo. Señor. Tú me tomaste. Cuando yo era. Como aquel Saulo. Cuando yo estaba. Dios. Apartado de ti. Señor. Pero. ¿Cuántos todavía? En cuántos todavía. Persiste. Aquel Saulo. En su vida. Aquel que siempre quiere. Quiere sobresalir. Pero Dios no. Así como lo mostraste. Tú a Ananías. Instrumento escogido. Me es este. Esto yo quiero ser. Un instrumento escogido. En tus manos. Señor. Para llevar tu nombre. En presencia. De todos. De gentiles. De reyes. De gobernantes. Aún. A los hijos de tu pueblo. Hoy entiendo eso. Señor. Llevar. Tu música. Llevar. Dios. Tu nombre. En presencia. De todos. Mi Padre. En tus manos. Oh Dios. Entregamos. La vida. De cada uno. Te entrego la vida. De cada uno. Piendo tu bendición. Y tu protección. Amén. También te gracias por acompañarnos. En esta mañana. Continuamos aquí. En. Teoterapia. Y. Meditación. Todos los días. De lunes a viernes. Cinco de la mañana. Hora Colombia. En Casa con Dios. Teoterapia. Y Meditación. Con Jimmy Chamorro.